Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, aquí estamos un día más en MyTimeAtPortia empezando el sábado, día 6, vamos un momentito al menú para que se pare el tiempo porque quería comentaros algo importante es referente al tema de las keys que tengo del juego para la versión PC he estado revisando los correos que me mandaron los desarrolladores y efectivamente tengo 3 keys para dar es decir, las voy a regalar, os las voy a regalar a vosotros 3 copias del juego para PC ¿Cómo lo haremos? Lo haremos mediante sorteos que haremos próximamente como dije ya hace algunos episodios, ya os avisaré en un episodio diré, pues este fin de semana o tal día va a haber un directo de MyTimeAtPortia así que sortearé una key entre los que estéis por ahí y así sucesivamente hasta que sortee 3 pero esta semana se han puesto en contacto conmigo de nuevo los desarrolladores porque este pasado día 16, este martes 16 ha salido el juego también en consolas tanto en Nintendo Switch como en Playstation 4 como en Xbox One y me han mandado un correo para regalarme una key una key también del juego para consolas bueno, yo les he contestado que me gustaría poder regalar esa copia del juego para consola, para un suscriptor del canal pero que lógicamente no sé qué versión querrá el ganador así que simplemente os voy a pedir que en este mismo vídeo los que os interese el juego para consola para consola, no para PC, para consola me digáis, a mí me interesaría el juego para consola y pongáis la consola que tenéis para yo ir tomando nota para poder ver cómo lo hago para los gigantes, lo haréis bajo sorteo también como siempre para ir más o menos teniendo claro qué consola es la que tenéis y qué consola es la que os interese ya sabéis, entre Playstation 4, Nintendo Switch y Xbox One así que ya sabéis, poned por aquí abajo ya, ya podéis empezar a poner yo a mí me interesa la versión de consola tengo la consola tal y lógicamente cuando llegue el momento y ellos, que tampoco es seguro que me den una copia es decir, me daban una copia a mí y yo les he dicho para sortear pues ya me pondré en contacto con vosotros y os diré, pues vamos a hacer un sorteo primero de la versión de consola para ponerme en contacto con ellos y así dar ya esa copia del juego para consola así que lo dicho, os lo dejo a vosotros me lo ponéis por aquí abajo el que quiera el juego para consola que me ponga si está interesado en ese sorteo y qué versión le gustaría y para los de PC no hay problema porque bueno, es una copia para PC que ya esa no hay problema porque simplemente todo el mundo diría bueno, todo el mundo no pero casi todo el mundo diría un PC y con que os vaya al juego pues con eso simplemente os basta para participar en el concurso que ya digo en el sorteo, perdón que ya digo, ya os avisaré para cuando vaya a ser así que en principio va a haber cuatro copias de My Time at Portia para sortear tres son seguras que son para PC una sería para consola que ya cuando los desarrolladores se pongan en contacto conmigo ya yo os comunicaré cuando haremos el sorteo así que nada más de momento vamos a ponernos ya aquí en marcha lo digo al principio del vídeo porque sé que mucha gente no llega normalmente al final de los vídeos así que lo digo al principio para que todo el mundo esté al tanto y bueno, vamos a continuar vamos a seguir intentando hacer la misión de conseguir las válvulas vamos a ir de nuevo a esas ruinas que hemos visto pero me quiero hacer algo de ropa me tengo que poner algo de ropa para tener un poquito más de fuerza ataque y todo eso así que vamos a darle caña bueno, tenía que hacer algo para poner aquí adentro vamos a ver si construyendo lo que nos aparecía por aquí podemos poner aquí en casa y nos da un poquito más de ataque crítico a ver qué era porque la verdad que no recuerdo bueno, y aparte teníamos que terminar esto que era esto está esto es muy difícil de pillar siempre ¿cómo? ¿cómo? a ver, por aquí ah, las tuberías de bronce que eso las tenía aquí no, estos son barras de bronce falta combustible así que pon madera y sigue haciendo esto aquí están las tuberías de bronce vale perfecto 5R y 6 para acá ups me he ido para el otro lado vale pues ya tenemos esto que es pues un rebajador de cuero básico que lo vamos a poner de momento ahí que no sé ni para qué sirve pero bueno vamos a mirar para hacer tela de fibra para hacer cuerda para hacer cuero de calidad para hacer cuero para hacer hilo para hacer pieles y para hacer tela y para hacer tela prueba de agua y para hacer pieles delicadas en fin para hacer tela y cosas derivadas de tela y todo ese rollo vale pues lo dejamos de momento por ahí y vamos a ver esto está para recoger ya comprobar estado tomar y arrancar a ver un día sale una carita como triste ¿no? vale le queda todavía un día así que habrá que esperar supongo vamos a esperar un poco más a ver señor lo importante que era el tema de los amuletos y todo este tema eso era pues 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 aquí ¿no? si estos son puntos de salud esto es posibilidad de crítico vale la máscara esto era la resiliencia que era pues para mejorar la defensa no la defensa no es para mejorar la resiliencia ¿qué es la resiliencia? pues no tengo ni puta idea vamos a mirar dónde está eso resiliencia no hay resiliencia yo supongo que resiliencia se refiere a la posibilidad o mejor dicho a la defensa al a la defensa que tenemos a los estados negativos tipo veneno y todo eso supongo porque aquí no aparece ese estado aparece una defensa general y ya está así que supongo que será eso será para el tema de porque aquí no pone nada ¿verdad? no supongo que será eso para el tema de estados alterados tipo veneno y cosas así vale después tenemos el colgante este que no caja de joyas que es energía máxima gafa de sol esta era una de las cosas interesantes me la voy a hacer vamos a hacerla porque esto nos da un 10% más de crítico y eso es importante ¿dónde puedo poner esto? ah vale esto va aquí abajo vale esto nos da energía máxima esto nos da ataque y esto nos da crítico vale esto nos da energía pues quítate la energía ahora el contexto y ahora de crítico tenemos un 25 de 15 pasamos a 25 vale mira que chulo él vale y esto pues que nos daba energía máxima perdemos un poquito de energía máxima bueno porque esto es ataque ataque si me interesa tenerlo y esto también es 10 o sea que bueno la cuestión ahora sería pillar y hacernos algo de ropa que yo no me puedo hacer ropa creo creo lo que si puedo es bueno me puedo hacer ropa pero aquí no creo porque supongo que todo esto ocupa un espacio abajo mira ataque 7 defensa 5 todo esto bueno esto si que me lo podría hacer y supongo que esto va en ropa energía máxima 8 ah las lámparas es verdad las lámparas es también otra cosa que quería hacer me faltaría vidrio que no tengo vale pues entonces nada bueno pues lo que voy a hacer es ir un momentito a comprar pero bueno vaya pintas que me lleva vamos a ir un momentito voy a ordenar esto perdonad ordenar todo si ok vale esto es lo que me haría falta para craftear y lo que voy a hacer es pues mira poner esto aquí esto que es carne humada lo voy a poner todo por aquí porque yo sinceramente ahora mismo lo voy a dejar todo por aquí y ya iré viendo esto que es esto también creo que se vende creo creo que se vende y la carne humada me la voy a llevar por si acaso me voy a dejar esto por acá para saber cuánta voy pillando y ya está y voy a ir un momentito a ver en la tienda si venden algo de ropa que me interese y la compro sin más compramos la ropa para que nos dé básicamente pues seguramente más ataque así que vamos a echar un vistazo rápidamente aquí en la tienda y nos vamos de nuevo a las ruinas haré ahí cuando entremos a las ruinas haré un pequeño corte para para evitaros todo el combate será un coñazo seguramente salvo que pase algo o parezca un enemigo muy tocho a ver señor es usted el de la ropa no usted no es el de la ropa el de la ropa son estos de aquí perdón 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 por molestar usted uff hoy está más caro todo esto nos da defensa y energía uff comprar algo hoy aquí es un poco defensa y energía puas carísimo bueno y esto bueno madre mía esto que es alfombra ah esto nada vale pues ropa lo que tiene es esto esto creo que lo tengo yo verdad la ropa informal creo que la tengo equipada me refiero incluso vale pues unos calzoncillos en serio defensa 1 vale esto da defensa 30 y energía 30 vale pero creo si la ropa informal la tengo debería ser algo para la cabeza y unos pantalones en teoría y pantalones aquí solamente están estos dos bueno estos tres nivel 5 nivel 10 y nivel 15 pantalones informales claro va con la ropa informal pantalones informales sería la misma estadística 60 20 lo que pasa que es carísimo vale de hecho mucho más caro ahora vale 248 más caro de lo que debería valer pero nos da más defensa 60 puntos de defensa y 20 de energía me gustaría meterle en ataque pero es que ataque no hay ropa que me dé ataque supongo que tiene sentido que será todo que el ataque solamente lo podemos conseguir mediante armas y todo eso bueno pues no voy a comprar nada me voy a ir a las ruinas vamos a intentar pasar ese nivel 2 a ver que encontramos ahí sobre todo a ver si encontramos las válvulas las tres válvulas que me quedan porque quiero ya seguir avanzando un poquito más con la historia simplemente voy a esas ruinas porque como son la novedad ahora pues quiero quiero meterle caña vamos a ver si no muero que es muy probable que muera muchas veces el último día estuvimos al limitísimo que me dijiste que para el enemigo final cuando tiraba el chorro de veneno que me tenía que acercar a él así que lo tendré en cuenta porque también me habéis dicho que más adelante me vuelve a aparecer y es mucho más duro o algo así me habéis dicho así que lo intentaré recordar para ese momento así que nada hago un pequeño corte aquí yo me meto en la mina no perdón en las ruinas ya vamos a darle caña a ver si era por aquí creo a ver si conseguimos era por aquí ¿qué diablos es esto? de flying pigs los cerdos voladores vale pues muy bien y esto es la clínica ¿dónde estaba la entrada al sitio este? ahí abajo madre mía pues si que iba yo para arriba vale pues nada lo dicho me voy a ir yo a las ruinas estas a ver si conseguimos pasar ese segundo nivel que ya es un poquito más avanzado técnicamente creo si no recuerdo mal que era nivel 15 yo tengo nivel 20 de personaje lo que pasa es que tengo que ir mejorando que seguramente lo empezaremos a hacer ya la mesa de crafteo lo llamo yo para hacernos un arma mejor para ir haciéndonos mejores cosas y todo eso y también bueno ir mejorando un poquito ya lo que es nuestro taller con respecto a mesas y todo eso ir mejorando ya subiéndole los niveles a todas las cosas así que nada me dejo de chachara me voy a las ruinas que eran ¿dónde eran las ruinas? ahí me voy a las ruinas y lo dicho si pasa alguna cosa interesante no tengáis problema que lo vais a ver bueno pues aquí estamos ya con el final boss la verdad que me estoy haciendo un pro playa de los combates la verdad que le estoy pillando ya el rollito solo he muerto una vez pero bueno aquí estamos ya con el final boss que parece ser que es el mismo tipo de enemigo de antes así que vamos a por él y vamos a ver si bueno aquí moriremos seguramente pero vamos a ver si podemos si podemos hacerle no aléjate 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 ahí ahí a ver si podemos hacerle bastante pupa y cuando nos vaya madre mía nos va a hacer pupa él a nosotros y cuando nos vaya a atacar pues con el chorro ese super loco que hace madre mía ahí ahí alejarnos bueno estamos prácticamente muertos vamos a intentar quitarle toda la salud que podamos no ahí muero ya y nada recordar que cuando me vaya a atacar tenemos que darle caña acercarnos y pegarle para que por lo visto así de esa manera neutralizamos el ataque o bueno no sé si neutralizamos el ataque pero bueno que no nos hace tanto daño cuidado ahí ahí perfecto aléjate aléjate ahí ahí perfecto otra vez aléjate vale ahí otro golpe fuerte pam 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 aléjate aléjate ahí perfecto y ahora supongo que ya empezará ya está por debajo del 50% ahí a pegar el ataque fuerte vale bueno tampoco no sé si me está quitando salud la verdad y de hecho no sé si bueno ahí nos ha pegado fuerte el tío vale parece ser como que es un pequeño glitch ¿no? podemos estar aquí todo el rato que el tío bueno no es simplemente pegarle bueno ahí sí nos arrea pero claro si te acercas mucho pues como que se queda un poco turuleto el tipo vale pues fase completada tiempo 14 minutillos y hemos conseguido tres cositas aparte de conseguir las cinco válvulas nos ha dado dos válvulas ahora creo el sulfato nada el bote de metal y la boquilla esta y esto también nos ha dado el snake bite de tres cañones que esto no sé lo que es pero esto es una receta lógicamente así que vamos a aprender y tiene pinta de ser un arma a distancia lo cual me puede venir muy bien bueno pues nada vamos a pillar lo que hay aquí que suele ser habitualmente pues esto moneditas lo cual tampoco no viene mal y nos vamos a ir ya este es el nivel 2 la idea era venir aquí para pillar las cinco válvulas que ya las tenemos de hecho mira me voy a enchufar esto también que esto nos da un poquito de salud no esto nos da energía que demonios bueno también porque no y nada nos vamos ya por donde hemos venido que lo importante era las válvulas para hacer el encargo ese que teníamos por ahí pendiente y ahora vamos a continuar un poquito ya de la historia así que los aspersores era lo que teníamos que hacer vale tenemos que hablar con poli con poli con poli con polia seca vale hemos hecho este ahora tenemos nivel 20 y ya sería este nivel y aquí nos ha dado estas tres cosas que ni me he dado cuenta de lo que eran esto ah por cierto esto es un objeto especial porque me he encontrado uno y entiendo que bueno no sé es para máquina según el he ido las otras no sé me las han dado ahora por ahí el pequeño chip de silicio me ha dado esto me ha dado esto y me ha dado algo que no veo aquí me ha dado unas joyas que no las veo o por lo menos es que no sé cómo va aquello pero yo no veo joyas aquí en la recompensa de esas minas me ha hecho vamos a entrar a entrarnos para que vea esto no entiendo esto no me lo han dado ¿verdad? me ha dado esto me ha dado esto y esto no sé dónde ha ido estos son dos joyas o dos gemas o dos algo y no sé si es que se consiguen de alguna manera o me las ha dado y no me he dado cuenta pero es que yo no las veo aquí en el inventario o sea que no sé a dónde demonios han ido pero bueno al caso es que hemos conseguido las cinco válvulas que era lo que me interesaba de aquí y ya está nos vamos a casita vamos a hacer los aspersores se los entregaremos a quien sea no sé a quién habrá que entregárselo y vamos a ir a hablar ahora con Poli que no sé por qué cada vez que lo leo pienso en PoliMoli que no sé qué coño será PoliMoli pero bueno vamos a hablar con Poli vale ya estoy aquí en casa y me ha salido esto de examinar pequeña molestia lárgate es tu última oportunidad bueno me lo han vuelto a romper ¿verdad? sí me han vuelto a romper otra vez el marramiau ¿qué sucede? pues habrá que seguir al gato bueno me han vuelto a romper el cajón este que es para recibir cosas ah pues no bueno si me han dado bueno vamos a reparar esto dos tablones de madera vale vamos a hacerlo ahora tengo que ir a Isla Ámbar que no sé de cuál era así que iremos ahora a ver a ver a ver a ver a ver esto está las barras de cobre dámelas para acá y tenemos que hacer los cinco aspersores a ver ¿dónde estaban los aspersores? aquí está perfecto fabricar ¿qué me falta? tubería de cobre espérate yo no tenía aspersores ya por ahí yo creo que no pero bueno vamos a mirar primero ordenar todo sí por aquí vamos a meter mira tubería de cobre tengo dos nada más vale y se me han quedado aquí así que entiendo que debo tener más por ahí en algún lugar vale tengo que hacer tubería de cobre entonces a ver tengo dos puedo hacer un aspersor necesitaría son cinco serían diez necesito ocho tuberías de cobre ¿y aquí qué pasa? hay algo nuevo aquí ah vale esto cien de ataque y me lo puedo hacer vale la cuestión ahora es ¿qué demonios dispara esto? no más balas no más balas wey ¿qué dispara esto? un arma basada en antiguas reliquias que ataca al enemigo con dardos venenosos ten cuidado de no dispararte del pie vale pero ¿qué coño dispara esto? bueno me tengo que hacer ocho ocho de esto a ver ¿qué tengo aquí? tengo cosas nuevas tengo colocar la parada esto es hablar con poli los aspersores y lo de ir a isla a ambar vale a ver primero vamos por parte bueno aquí no está la munición que lleva esto es que no me dice lo que lleva dardos venenosos vale dardos venenosos tengo que mirar supongo que con veneno ¿dónde estarán los dardos venenosos? vamos a buscar a ver a ver a ver a ver dardos venenosos no sé dónde está eso y no sé cómo demonizarse así que lo tendremos que mirar tenía que hacer ah mira aspersores están aquí tengo que mirar también por cierto vamos primero a hacerlas vamos a hacer las cosas por orden tuberías de cobre me hacían falta tuberías de cobre eran o eran las ah mira balas aquí pero estas no son no estas no son son dardos venenosos ah mira los aquí dardos venenosos necesito veneno y necesito barras de cobre y barras de plomo ¿y cuánto me da? realmente los dardos venenosos me dan 20 ah por cada cada uno que hago me da 20 vale 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 necesito barras de plomo y barras de cobre esto es interesante tenerlo lógicamente vale vamos a hacer entonces esta historia barras de cobre vamos a ir poniendo por aquí entonces hacer barras de cobre fabricar 10 perfecto perfecto y por aquí también vamos a ir poniendo pues más barras de cobre de momento barras de cobre solo porque son las que me hacen falta si no me equivoco para hacer esto ¿verdad? las tuberías de cobre barras de cobre sí que es lo que me hace falta ¿verdad? para hacer esta historia sí tuberías de cobre barras de cobre todo es de cobre 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 vale voy a dejar de momento esta historia por acá hasta que podamos hacernos la munición correcto y y esto guárdalo por acá de momento vale vamos a ir a hablar con Poli ¿dónde está Poli? el Didi para aquí nada vale tenemos que ir aquí próximamente y tenemos que ir a ver Poli ¿qué Poli? ¿dónde está? ¿dónde está Poli? ¿what? o no lo tengo marcado como sí sí tengo marcado como misión lo de Poli pero ¿dónde está? habla con ah claro que Poli tendré que buscarla yo digo yo ¿no? ah espérate que me faltan también los dos tablones de madera que eso se hace aquí vale ¿dónde está Poli? Poli Poli ¿dónde está Poli? que no la veo porque todo esto son las paradas reparar el Didi aquí vale está aquí Poli está aquí en la tienda de construcciones pues nada vamos para allá a hablar con Poli hello Poli y luego iremos a la isla ámbar a ver que bueno no creo que me dé tiempo porque son las 6 de la tarde ya iremos mañana pero también iremos porque quiero ir avanzando un poquito más en la historia a ver esta es Poli Poli espera aquí ¿qué te pasa? te has encontrado no me lo puedo creer jaja lo siento estoy emocionada me alegro de que esté bien no te preocupes demasiado porque haya huida nosotros siempre nos lo hacía pero si le das algo de comida para perros te seguirá cualquier parte me importa un carajo ah vale tenemos que darle alimentar a Scraps vale por cierto otra cosa que quiero ir mirando es el tema de supongo que mejorar la casa va ya no puedo porque necesito hacerlo de tener una cocina para hacer la comida la misión de la comida de llevarle a Dawa creo que era Dawa un pastel creo que era o bueno lo que fuese tenemos que mandarle a Dawa algo un algo que ahora mismo no me acuerdo de lo que es comida de perro vamos a ver si tengo que yo creo que comida de perro ¿era comida de perro lo que me pide? si comida de perro ¿tengo comida de perro? ¿cómo es la comida de perro? vete tú a saber hay una cosa por cierto que me que me molesta un poco y es el hecho de que tenga que estar picando encima de cada ítem para saber lo que es podría decírtelo aquí con un un toltip una ventanita que saliera justo encima para saber lo que es pero bueno a ver comida para perros ¿qué puede ser comida para perro? esto no es que claro a lo mejor eso yo todavía no lo he conseguido comida para perros bueno supongo que tendrá un un icono característico ¿no? moco me encanta lo de moco y bueno y las heces de animal es que me vuelven me chiflan comida para perro ¿qué diablos es comida para perro? tengo comida bueno ¿que tengo comida para perro? yo creo que no tengo comida para perro no tiene pinta de que tenga comida para perro habrá que comprar supongo habrá que comprarla y ya está y se la damos porque ahora mismo yo es que no veo aquí nada que se parezca a comida para perro así que pues eso no hay comida para perros así que ya cuando la consigamos se la daremos al bicho y luego me quedaría por hacer la misión esta que iremos mañana porque ya no me va a dar tiempo y poco más así que el poquito de energía que me queda vamos a gastarlo en conseguir un poco más de madera para tenerlo por aquí disponible para nuestras cosas adiós y quiero ir mejorando como digo la mesa esa mesa de crafteo es que no me acuerdo como se llama la mesa esa de investigación como se llame para ir mejorando bueno teniendo mejores armas y mejores herramientas y mejores todo básicamente que también hay que ir consiguiendo eso vamos a ver el tema del dinero que me habéis dicho muchas veces que el dinero es muy importante que ahorre que ahorre que ahorre pero claro ahorrar está muy bien pero tengo que ir también mejorando mis capacidades para seguir avanzando no puede ser todo ahorrar en la vida hay que ir mejorando también para 10 vale rompe esto también y ya algún día tendremos que dedicarlo a ir a pillar mucha madera cuando cuando nos haga falta vale esto acá esto acá esto acá y esto acá perfecto pues nada tengo que construir supongo que otra parada Didi no parada Didi tengo que hacer es verdad que de hecho no sé si las tengo ya disponibles creo que sí y los transportes Didi también tengo que hacer y la parada donde demonios está esto es nuevo ah piedra de sangre es lo que se supone que me han dado o me deberían haber dado en la misión que hice allí bueno la misión horno industrial esto tengo esto tengo uno ya ¿no? o no cierre de mesa industrial ¿por qué me pone nuevo aquí? ah no lo que tengo es un horno civil vale vale y las paradas de de los Didi ¿esto dónde demonios está? por cierto vamos a ver podría ser una cosa de estas tengo un motor sí después tengo barras de cobre serían 5 tengo 19 también podría hacerlo asientos no tengo ninguno pero a ver vidrio no tengo ninguno pero tenemos arena así que podríamos hacerlo en cuanto a esto los asientos serían dos asientos que sería con pieles tengo bastante fibra vegetal tengo bastante y sacaríamos el cuero me haría falta otro de cuero fibra vegetal tengo bastante tendría que sacar tela de fibra de esto tengo bastante también y con esto y con esto sacaría la tela de fibra y luego los neumáticos serían con 15 también podría hacerlo podríamos hacer otro Didi de esto lo que pasa que esperaré al lunes para pillar la misión por si acaso vaya y ya no haya misiones y me he hecho yo esto para nada la cuestión es el tema de de la parada la parada ah mira aquí y por qué no me salía ah vale es que aquí falta algo ah vale vale no lo había visto perdón perdonad perdonad vale la parada Didi sería con tela de fibra 3 que también lo puedo hacer no hay problema tuberías de bronce tendríamos que hacer también un par de ellas que bueno en principio tenemos mena de cobre así que no hay problema y mena de estaño también tenemos así que no hay problema habría que hacer ah mira tenemos placas de bronce que la tenemos tenemos 4 precisamente y luego por aquí sería tabla de madera dura que sería con esto vale también lo podríamos hacer pues venga vamos a hacer esto perfecto vamos a ir poniendo entonces para hacer vamos a ir haciendo ah 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 tengo las placas de bronce vamos a ponerla ya placas de bronce ¿dónde están? espérate ordenar todo esto y placas de bronce están aquí vale pues las placas de bronce se pueden poner aquí y aquí vale placas de bronce puestas luego sería tabla de madera dura que hay que hacer 5 eso creo que se hace precisamente aquí mira ya tengo esto tabla de madera dura así hay que hacer 5 marchando vale esto era para reparar esto también lo reparamos gracias y bueno ya están los tablones haciéndose también ¿qué más me harían falta? las tuberías de bronce que serían 2 bueno las tuberías de bronce tengo de bronce esto va a terminar puedo hacerlas aquí si quiero tengo que hacer barras de bronce vale barras de bronce tengo que hacer así que las haremos aquí que esto va a terminar ya si bueno esto tarda un montón barra barre no vale haremos aquí barras de bronce eh ¿cuántas? pues todas las que pueda se va a tardar dos días no vamos a hacer vamos a hacer 10 de momento y repostamos vale con esto ya haremos las barras las barras no perdón los tuberías de bronce que son 2 4 barras de bronce vale y luego sería tela de fibra por 3 vale la tela de fibra que es esto se hace con con pues esto supongo que se hará en la en la historia esta que hemos hecho hace poco ¿no? aquí está tela de fibra confirmar fabricar 3 4 horitas y media vale bueno vamos a ir a dormir de momento en lo que se va haciendo todo esto porque ya es bueno todavía no es tarde pero pero tengo ganas de ir a dormir ya no sé si coger un poquito más de materia primo por aquí pero es que como no veo un pimiento vamos a ir recogiendo así del suelo mismo para para tener un poquito más de recursos y haremos parada haremos al menos una parada de esta no sé si puedo hacer todas las que quieras supongo que sí no sé si me va a dar dinero dinero perdón no puntos de puntos de de como se llame que no me acuerdo como se llaman los puntos para el tema del ranking pero bueno vamos a pillar todo lo que podamos aquí de recursos ahora vamos a a dormir y mañana terminaremos de construir bueno no sé si vamos a terminar mañana pero mañana haremos las misiones que tenemos por aquí de de la historia principal iremos a la isla ámbar y si podemos construir la parada de Didi la construimos para que eso son básicamente para movernos por todo el mapa más rápidamente nuevo día en my time at portia vamos allá he estado talando toda la noche bueno toda la noche hasta que me ha dejado y nada hemos pillado material que nos van a venir muy bien a ver mira tabla de madera dura me falta una va a terminar ya perfecto vale las tablas de madera dura que iban también por acá ahí perfecto esto tiene que estar terminado ya perfecto vamos a ponerlo también que sería ahí y me faltaría pues 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 las tuberías de bronce que se están bueno pues haciendo la barra de cobre y la barra de bronce así que hay que esperar vale y esto como va le quedan 19 horas técnicamente el rollo ah vale estoy viendo la barra de abajo si os fijáis la barrita de abajo que al final a la derecha sale una carita ahí como enfadada roja eso supongo que será la calidad de lo que va a sacar vale entonces está bastante cutre la calidad pero bueno es que no sé si se puede interactuar mucho más con ella vale entonces hemos dicho que eran barras de que difícil es esto esto como demonios puedo cambiar aquí 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 madre mía a ver hola ahí tuberías de bronce vale solamente puedo hacer de momento una sí bueno vamos a ir haciendo una ya me faltaría otra barra de bronce para hacer la otra tubería de bronce madre mía vale pues que se vaya haciendo esto una horita y media esto como va de combustible vamos a ponerle más que no falte el combustible mis jóvenes bellacos ahí madera 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 y por aquí también antes de irnos ahí perfecto correcto y maravilloso vale ponemos esto aquí bueno esto lo voy a dejar aquí y que lo tome automáticamente él cuando lo necesite ahí está bueno vámonos a ir a ámbar a ver que que se cuece por allí que es lo que tenemos que hacer y tenemos que alimentar a scrap eso ya lo miraremos en otro momento la comida del perro a ver donde se consigue una alpaca mírala que bonita ella hola señora alpaca ah no es una llama bueno ahí pone llama pero tiene pinta de alpaca no sé bueno lo que sea vamos allá a ver que es lo que ocurre aquí mi desalojo de portia no sé de que va esto a ver de que va la cosa aquí por cierto tengo que mirar los cristales estos que aparecen por aquí que eso es vidrio resina bueno yo hablo con el gato porque no el gato hay que hablar con él es contigo con quien tengo que hablar amigo vale sí me parece muy bien todo lo que me estás contando pero espérate que ah vale entra en la cueva ok vale pues vamos vamos para adentro a ver que se cuece aquí ahora caverna sí sí hombre claro o sea para que me estoy entrando yo no me está obligando nadie eh mira quienes están aquí y esos idiotas del cuerpo de su hijo todavía están corriendo de un lado a otro como pollo sin cabeza la venganza hasta el dulce de esa pequeña molestia se arrepentirá de haber destrozado nuestra estafa de las deudas vaya barriga cervecera que me trae este adiós albañil vuelto al trabajo que pasa hermano wow eres tú bueno da igual tendremos que adelantar el plan un par de pasos ahora de hora de aplastarte para siempre vale que tenemos que currarle pues nivel 20 o hay que aguantar no estos no hay que aguantar estos hay que pegarle pero bueno si no le doy así sí que le doy a ver atacad vale ellos que ataquen el huge está ya a ver me quedo un momentito quieto no no me quedo quieto no ala para tu casa me estaban pegando con una rueda oh uh por qué no pudiste pagar la primera vez por qué no quiero corre que corre yo hey ah vale cuéntaselo a Arlo vale hemos derrotado a estos idiotas y se han ido eh qué es lo que pasa ah espérate han respawneado cajas aquí adentro respawnean cajas aquí porque sí interesante vale eh sí han respawneado algunas cajitas y supongo que han respawneado todo lo que había aquí bueno todo todo no sé por aquí abajo tendríamos que echar porque de hecho voy a echar qué demonio voy a echar porque así vale tengo que ir a ver que me aquí porque por ahí seguramente hay objetos creo yo no lo sé a lo mejor no pero por ahí seguramente puede haber objetos porque ya sabéis que cuando llevamos por la parte de arriba encontramos ítems de algunos sal y monedas de algunos ciudadanos de algunos vecinos y supongo que por la parte de abajo pues tres cuartos de lo mismo aunque por aquí está cerrado ¿por qué? pues porque no puedo ir vale no me dejan ir por algún motivo que no lo sé vale pues nada yo quería pasar por ahí pero no me dejan así que nos volvemos a a hablar con Arlo que Arlo creo que es si no recuerdo mal uno de los señores de del cuerpo civil creo no sé la verdad que no me los conozco no es algo que me esté volviendo muy loco el tema de conocer a los vecinos pero bueno el caso es que vamos a mira me voy a comer el trozo de manzana seca que me da un poquito más de salud todo esto lo ponemos en su sitio y nos vamos por cierto ¿qué me han dado las cajas estas? cristal porquería varia bueno tengo que hacer por cierto a ver si se terminan ya porque a ver si se terminan ya las tuberías de cobre para poder hacer la misión estamos a domingo y hoy ya es el último día donde se sale de aquí aquí porque ya es el último día porque para ya el lunes coger nuevas misiones así que nada a ver hola Pinky ¿qué tal? tengo que hablar con ¿con quién es? con Arlo y alimentar a Scraps que eso miraré directamente en la tienda a ver dónde demonios es el tema ese de el envío de Marta esto es nuevo vale tengo que venir aquí a hablar con este señor quiero ir a la tienda también por si acaso tuviesen la comida del perro por ahí comprarla directamente y tengo que ir a hablar con esta muchachita así que nada vamos a hacer todo eso rápido antes de que termine el día para poder avanzar como digo un poquito más en la historia bueno aquí estamos con la misión el envío de Marta hay que hablar con Sofía así que vamos a ver hola cariño ah recuerdo que estabas esperando un pedido de Marta pero se está retrocesando un poco podrías ir a ver qué ocurriría yo pero mis piernas ya no son lo que eran claro no me acuerdo de qué demonios era lo que quería esta señora he mirado no vende la comida de perro ella ya he ido a hablar con Arlo también el cual me ha dicho que bueno me ha dado 650 de experiencia por la misión y simplemente Marta 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 tiene un marcapasos ¿dónde está Marta? aquí bueno pues que he ido a hablar con Arlo y me ha dicho que nada que habían interrogado mucho a Higgin que se joda y que se van a que le van a pedir disculpas y tal que le dejemos los bandidos a ellos que no me vuelva loco con ese tema así que bueno pues me da igual yo les he surrado y punto y me ha dado 650 de experiencia simplemente eso bueno tenemos esto ah mira la comida para perros como es demonio vale ok pues nada tendremos que comprarla porque eso salvo que me caiga por algún lado la vamos a tener que comprar bueno vamos a hablar con Marta entonces la cual está para allá creo que es una de las que tiene tienda y ya que voy por allí pues miraré a ver si tiene alguien por allí comida para perros para darse las scraps y me falta pues lo de las aspersores que se están haciendo todas las barras de cobre para hacer las tuberías de cobre y poder hacerlo ya las llevaré mañana lógicamente y bueno cuando se termine también me falta una tubería de bronce que tenéis aquí abajo creo que son de bronce estas es que es absurdo porque de bronce deberían ser las otras que son como doradas de bronce estas deberían ser de yo que sé de lo que sea es que no tienen ni siquiera los colores me confunde mucho eso por eso siempre no sé lo que son cobre y bronce porque me confunde pero bueno que cuando las haga pues haremos también la parada Didi y ya miraremos donde la colocamos vamos a ver Marta Marta ¿dónde está Marta? es esta de aquí ¿no? sí esta es Marta mira la aquí qué guapa ella no sé ni lo que era lo que teníamos con esta chica no me acuerdo la verdad Sofía se pregunta qué ha pasado con su pedido oh no se me ha olvidado por completo he tenido mucho trabajo últimamente pidió ocho tartaletas de fruta pero no me quedan ingredientes si te doy la receta podrías hacerlas y entregárselas por supuesto muchas gracias necesitas huevo leche y fruta cualquier fruta valdrá ala pues y tan a gusto que se queda ahora me mete a mí el paquete ese vale pues quita ¿qué vende esto aquí amiga? pan burrito de algas burrito de algas the fuck y crepe de champiñones de champiñones con salsa de fruta por cierto los precios están súper infladísimos hay que tener cuidado con eso otra cosa yo tenía ya la posibilidad de dejarle discos de datos a esa mujer a ver ¿qué venía? ah buscar este no no esto no quiero buscar energía máxima mira esto nos puede dar algo que me dé daño defensa estos son misiones es que son carísimas estas cosas nada olvide olvide del tema a ver la comida este será el que no estos son súper herramientas tampoco me interesa que me habéis dicho que la piedra la podía vender y comprarme madera aquí hombre la piedra para vender no sé cuánto se vende pero podría ser interesante en el futuro ahora mismo vender cosas no vendría muy bien porque ganamos mucha pasta la verdad ahora mismo está el mercado inflado y sería bueno vale comida de perro aquí puede tener comida de perro hay alguna tienda aquí voy a mirar un momentito aquí a ver si ¿qué vendes tú? ah una pescadería voy a mirar a ver si puedo ponerle aquí más discos de datos a a la chabatita Petra creo que era Petra sí mirarlo hasta aquí Merlin Petra hola Petra ven aquí investigación ah vale todavía está nada es que claro le di no sé si fueron 10 o 20 los que le di o sea que todavía está ahí en espera eso a ver eh tiendas ¿hay alguna tienda que venda cosas para animales? no está la tienda bueno aquí está este de comida aquí no creo que vendan cosas para animales no ah bueno que demonios aquí tienda de la granja ganado saltarín en ganado saltarín ya que es donde está Sophie no vendían nada para perros y bueno es que no sé si se puede comprar esa comida lo único que faltaría es la tienda de la granja que supongo que tampoco esto es una pescadería aquí está super herramientas tienda de ropa mejor hermano la panadería la floristería esto es de comida aquí no obviamente no va a estar esto es enviar enviar el qué la clínica enviar enviarnos el qué y de animales como que no hay nada ¿no? aparentemente aquí no hay nada intercambio de regalo y tienda de construcciones solo me quedaría mirar por la tienda de la granja a ver si las tienen allí y ya está así que voy a ir a la tienda de la granja aquí abajo se suele poner ah no eso es donde encontramos el cartel del perro bueno pues nada voy a ir a ostras esto no lo he visto nunca crece la tensión entre Dubos y Ezea comunicado desde Grace capital de Ezea informa Dumont las tensiones entre el imperio de Dubos y el lo que sea vale lo puedo leer el príncipe de los ladrones ya está abierto el puente hacia Isla Ambor Isla Ambar vale ah vale pero estas son antiguas ah no son de hoy ¿no? bueno no sé de cuándo son me da igual pongo un anuncio ¿pa' qué? me da igual bueno vamos a estoy mirando a ver si hay aquí alguna tienda de animales que no me marque pero creo que no bueno vamos a mirar vamos a mirar aquí aquí no creo que vendan nada de comida de perro no estos son ya cosas para beber y cositas así vale pues pues nada que ya conseguiremos la tienda la comida del perro algún día vamos a mirar las cosas que tenemos acá con la mano acá a ver si bueno quiero que viera la tienda de la granja eso sí y a ver si ya se me terminan de fabricar de construir de craftear todas las cositas que tenemos ahí para intentar ya tener los aspersores preparados para el próximo vídeo donde iremos a hacer la misión incluso podría hacerlo ahora si puedo y y y y ah no espérate es aquí es aquí aquí en Sofía ya vinimos vale es aquí donde tengo que mirar y bueno pues para hacer esto básicamente no creo que este señor tenga comida para perro o si no esto es para comprar directamente animales y comida y demás historias no este señor no tiene comida para perro pues nada que me quedo sin comida para perro de momento pues nada vamos para casita vamos a mirar todos los materiales a ver si puedo craftearme todo lo que necesito craftearme para hacer los aspersores tartaletas de fruta supongo que no voy a poder hacerlos porque necesitaré cocina así que tendremos que mejorar la casa para tener una cocina entiendo y y poco más y hacer esto y terminar de hacer esto y ya está así que mira esto lo tenemos ya esto lo tenemos ya esto creo que había que hacerle vale las tiburías ya las tenemos que son estas vale ya tenemos la parada perfecto objeto especial pues muy bien ordenar todo esto para adentro y me faltaría por hacer pues que eran las tuberías de cobre tuberías de cobre que vamos a hacer pues aquí que es donde se hacen claro tuberías de cobre vale me faltaban tengo tengo dos me faltarían ocho ocho horas casi nada ocho horas me faltan por delante para que se haga esto vale esto nada dame esto también dame esto también lo vamos a meter todo aquí esto aquí mismo de momento y vamos a ir a colocar ya la parada Didi que la podemos poner en donde están las estrellitas vale sería una para venir aquí donde están las tiendas la plaza central otra para ir aquí abajo o tengo que ponerla aquí porque sí señales de tráfico espérate 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 ah no te voy a poner tres paradas te voy a poner tres paradas el envío de Marta supongo que tengo que hacerlo puedes comprarla o hacerla tú vale quítame este y ponme este ok vamos a ir a ver a ver que me dice aquí oh no que esta ya está puesta esta ya la han puesto esta la ha puesto alguien vale 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 no hay más paradas Didi vale pues tenemos que elegir donde poner una parada de estos cuatro sitios que tenemos ahora mismo podríamos ir al puerto al puerto de Portia que aquí básicamente pues no hay mucha cosa interesante de momento podemos ir aquí que es al puente este que es una tontería porque puedo venir caminando podríamos ir aquí es que la verdad que son todos un poco tontería los sitios que hay o podríamos ir aquí que es para la granja arbolada la verdad que sinceramente me da igual ponerla en un sitio u otro hombre lo lógico sería ponerla aquí que es el más lejano que hay pero vamos que por ponerla como se entiendo que puedo hacer más paradas porque es como los Didi puedo hacer todos los que pueda y más creo que la voy a poner en no sé dónde ponerla la verdad sinceramente no sé dónde ponerla así que la vamos a poner aquí vamos a poner la granja arbolada ¿por qué? yo que sé por ponerla en algún sitio ya las otras las iremos poniendo en otro lugar y poco más así que vamos a poner esta paradita por acá vamos corre jovencito ahí está aquí hombre la pongo aquí porque aquí si quiero conseguir madera tutiplen pues aquí dentro puedo talar bastante supongo colocar vale ah vale y no me cobran nada vale pues sería ir aquí 12 minutos ah mira con su secuencia y todo que nice venga hasta luego claro supongo que bueno lo bueno es eso que no nos cobran nada pues nada habrá que poner más paradas porque esto realmente nos interesa nos interesa poner ahí paradas a saco vale esto está hecho ya dame que más me hacía falta hacer aquí no me hacía falta hacer nada creo creo que no esto se está haciendo la tubería de cobre aquí se está haciendo esto también y por acá completo vale no sé si ir haciéndome más barras de bronce porque de cobre tengo así que vamos a ir haciendo barras de bronce vamos a hacer 10 para tenerlas ya preparadas para el futuro para cualquier cosita que nos pueda hacer falta vamos a seguir haciendo aquí todas las que podamos y ya las tenemos preparadas como digo porque tengo 26 de cobre y bueno ya tenemos aquí más tuberías de cobre perfecto vamos a poner todo esto por acá ahí y ya nos haremos pues los aspersores que creo que ya podría ser 2 ¿verdad? si me podría ser un par de ellos me podría ser me faltarían pues unas cuantas más de tuberías para hacer bueno me faltarían exactamente 6 tuberías más para poder hacerme los otros 3 aspersores que me quedan así que nada vamos a dejarlo por aquí de hecho me voy a ir a dormir ya el próximo día seguiremos investigando bueno investigando construyendo más cositas efectivamente puedo hacer más paradas 3 paradas más bueno supongo que después habrá más porque mapa mapa hay un rato por aquí aunque no sé si todo el mapa está aquí bueno aquí supongo que habrá más paradas se podrán hacer más paradas no lo sé aquí pone el pantano lúgubre pone por aquí arriba y no sé no sé cuándo se abrirá todo eso habrá que seguir avanzando en la historia que es lo que quiero ir haciendo próximamente que me estoy enrollando mucho a crastear muchas tonterías aquí y quiero seguir avanzando así que nada me voy a ir a dormir yo lo dejaremos por aquí el próximo día que es lunes ya espero y deseo poder terminar ya con con los aspersores y seguramente coja una misión de hacer otro DD que nos vendrá supongo que bastante bien para subir más puntitos pero ya dije que eso tampoco me quiero ir yo obsesionando con los puntos de del gremio de no me acuerdo ni cómo se llaman los puntos eso la verdad es que no me acuerdo cómo se llaman los puntos mira que lo tenía bueno creo que me lo pone por aquí los puntos de reputación esos son los puntos de reputación que cogí esta porque son 200 puntazos que eso es espectacular así que lo dicho y por cierto tenemos que hacer el equipo de cocina que también lo miraremos para intentar ver bueno intentar ver no para ver si podemos mejorar la casa que supongo que con la casa podremos tener cocina ya supongo que será muy Stardival y esto y supongo que también nos hace falta la cocina para hacer las tartaletas de fruta o alguna mesa especial que no tengo pero yo supongo que será con la cocina de la casa así que nada lo dejamos por aquí espero que os haya gustado ya sabéis que podéis apoyar con un bonito like seguir dándole mucho cariño y pasión a esta serie que es pues la de la que menos se ve ahora mismo y nada si seguís pues ahí con ese cariñito y con ese apoyo que le dais pues seguiremos subiéndola y si no si veo que no tiene mucho apoyo pues como siempre digo habrá que dejarla por aquí pero como siempre bueno como siempre no perdón como dije al principio ahí están las quejas esas que vamos a regalar que como digo están pendientes para cuando yo os avise haremos un directo de My Time at Portia y sortearemos las que hay de PC y como dije también al principio poner aquí abajo en los comentarios al que le interese una versión de consola que lo ponga y que ponga también por supuesto que versión de consola o que consola tiene para si los desarrolladores me dan una key pues pedírsela bueno primero haremos el sorteo y después tener claro más o menos a quien se la voy a dar que sea el ganador y se le pedirá a los desarrolladores esa key así que nada me despido por aquí nos vemos en el próximo episodio de My Time at Portia un saludo a todos adiós ¡Gracias!